Mi nombre es Libardo Niño, ex ciclista profesional, actualmente vivo en la ciudad de Yopal, pero soy oriundo de Paipa, Boyacá. Bueno, toda la vida me ha gustado el ciclismo, de siendo de familia ciclística, de un tío que fue profesional también y debido a eso le seguimos los pasos, Israel Corredor. Bueno, realmente no hay muchos canales que transmiten, siempre ha sido así. Sí, normalmente uno, el canal que encuentra es Señal Colombia para ver este tipo de eventos últimamente y pues ese es como más, el canal que más está con el ciclismo. Las grandes actuaciones que ha tenido Nairo es lo que lo ha hecho a uno, pues vibrar lo que es vivir el ciclismo realmente. Es un corredor con unas condiciones extraordinarias y pues cada día queda uno más asombrado de él, que a su corta edad pues la verdad haber quedado segundo en un Tour de France por primera vez y haber ganado el Giro también por primera vez de estar participando, pues es increíble. Indudablemente Chávez es otro corredor que tiene unas condiciones muy buenas y pues ha hecho grandes cosas y sin duda van a lograr triunfos importantes y es uno de los corredores que junto a Miguel López que sea Rigoberto pueden incluso alcanzar un triunfo en un Tour de Francia. Los que inician a montar en bicicleta por hobby también se dan cuenta que la salud le mejora a uno muchísimo, está a uno un 80% con más vitalidad y con menos enfermedades durante su vida. La bicicleta es pues una forma de vida. En este momento no me imagino la vida sin la bicicleta. Hagamos juntos la televisión que queremos.